Música 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 Gran caranero que es el desadmirado Un joven muy popular es Miquel Eduardo Demuestra con grandeza su firmeza Es todo maravilla que a todos cautiva Pues él es un gran deportista Un beisbolista, jugador muy respetado Y como caranero que es elegante Y con su sonrisa invita a bailar Música 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 Gran caranero que es el desadmirado Un joven muy popular es Miquel Eduardo Demuestra con grandeza su firmeza Es todo maravilla que a todos cautiva Pues él es un gran deportista Un beisbolista, jugador muy respetado Y como caranero que es elegante Y con su sonrisa invita a bailar Música 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 Música